Bueno, estamos cerrando el año, queríamos hacer este video como para contarte un poco en qué anduvimos todo este tiempo, no desaparecimos, por suerte, y le estuvimos metiendo un montón de cosas, nos viste un poco desaparecidos quizás en Wopac, porque le estuvimos metiendo mucho laburo en nuestras marcas personales y también en la agencia de medios, que estuvimos laburando muchísimo, ahora ya está saliendo adelante, por suerte, y nos va a permitir hacer un montón de cosas, y bueno, para este 2019 se ven un montón de cosas chetas y nuevas. Si vienen cosas copadas, cerramos el Wobot para Facebook, que es una especie de inteligencia artificial que te va respondiendo consultas de fitness, y si no las puede responder, le deriva a nosotros, que ese es un servicio gratis que queremos darles a todos ustedes, para el año que viene pueden esperar un montonazo de videos, vamos a estar subiendo contenido de Wopac a pleno, pueden esperar la indumentaria Wopac, ropa Wopac, diferentes cositas de merchandising, tazas y demás, así que se vienen un año picante, copado, copado, mil millones de gracias por bancarnos, mil millones de gracias por todo este apoyo de siempre. Bueno, y para vos que no se dice en YouTube y no se lo ves por YouTube, no sabemos bien qué vamos a decir, pero eso, ya quería empezar por el lado del agradecimiento, ah no, igual vamos a hacer otro video de un tour de agradecimiento, eso es lo que sabemos, pero bueno, se viene un año posta, literalmente, 2019, tenemos muchas, pero muchas expectativas, se están pasando un montón de cosas internas, que nos hacen tener muchísima fe en todo lo que estamos haciendo, que hace, no sé cuándo, hace ya el 2014, que empezamos con esto, en 2013 nos conocimos, pero en 2014 se lanzó, se creó Wopac, y nada, fueron muchos años de estar metiéndole, conociendo mucha gente que de alguna forma u otra nos fue ayudando un montón y también apoyándonos con lo que sea, con solo vernos ya, es algo que agradecemos mucho, no sabemos bien cómo es que se va a dar todo en este año porque uno nunca termina sabiendo, pero sabe que metiendo lo mejor de uno puede ayudar mucho a mucha gente y también crecer, eso es algo que estamos gustando muchísimo y nos pone re alegres posta, que por más que hayan pasado tantos años, siempre van y vienen, ¿no? la gente que conoces y que se va de tu vida, pero hay muchos de ustedes que sé que nos siguen viendo, nos siguen mancando, van viendo cómo fue el crecimiento, es divertido, para mí me gusta que en YouTube ponenle los videos para atrás y decís, uy, yo tengo videos con barba, sin barba, con el pelo corto, es como que ya se está armando una historia cheta, y cada vez se pone maqueta y eso es algo que me pone muy feliz posta y veo que están reaccionando muy bien, el huevo, hay muchos que lo describieron como obra de arte y eso me pone muy contento y eso que recién fue como la primera inauguración de esto, así que nada, eso es algo que me pone re feliz, no sé si tenés pensamientos o algo que... Primero que nada, gracias, gracias a todos los que nos bancan hace tanto tiempo, a los nuevos, a todos, 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 a los que nos van a perder. Bueno, si bien nosotros somos dos personas que vamos a seguir adelante, no importa lo que pase, la verdad que sentir el apoyo de la gente siempre suma mucho y te da como un poquito de pie para seguir metiéndole y hacerlo en un lugar diferente también, ¿no? Y eso suma, suma mucho. Hoy en día los Juanpa se están encargando más de Wopac, la está rompiendo, no esperaría menos de él, así que la verdad es que vienen cosas muy chetas, muy muy buenas, pueden esperar cosas muy buenas del Juanpa siempre, le voy a poner el corazón a todo lo que haga, porque él es así, así que eso está cheto, eso está muy bueno. Bueno, 2019 se viene picante, van a ver ropa en Wopac, van a ver merchandising, diferentes cositas que nosotros vamos a usar no solo para expandir la marca, sino para que ustedes, que se identifican con lo que hacemos y con el mensaje que queremos transmitir y con lo que queremos que la gente sienta y el progreso que queremos que tenga desde Wopac, si ustedes se sienten identificados, que pueden tener la posibilidad de llevarlo encima. No sea la empresa de fitness más cheta de la Argentina. Así que es eso, es eso, mil millones de gracias, ojalá sirva, que ya sabemos que está sirviendo a muchos lo que estamos haciendo, ojalá siga sirviendo. El objetivo nuestro siempre es hacer, crear algo Wopado que le dé valor a la gente y seguir haciéndolo por años y años y mejorándolo constantemente. Así que bueno, eso gente, eso, mil millones de gracias por todo, mil millones de gracias por el aguante, esperen cosas muy buenas en 2019, exijan cosas muy buenas de nosotros, si no los estamos dando lo mejor, díganlos. Comenta abajo que te interesaría ver en este 2019, eso sería bueno que nos digas. De una, de una. Y eso, y eso, y eso, y eso, mil millones de gracias por todo. Chisto. Yeah.